¿Tiene algo que ver también, por ejemplo, la edad o las prácticas, digamos, si se consumen drogas, alcohol, para que un niño también tenga ese tipo de afecciones? Decididamente. Esas son de las otras causas que no son infecciosas que pueden darnos microcefalia. El uso del tabaco, el alcohol, definitivamente, otras drogas, nos pueden llevar a niños con microcefalia o con cualquier otro trastorno de su crecimiento normal. También hasta la malnutrición. Y aquí podríamos hablar lo que decían en Estados Unidos, es bájala. Pues sí, pero allá comen un poquito mejor que los frijolitos de aquí. Y entonces, ese factor es importante. Una madre con malnutrición severa, estamos hablando de verdaderos casos dramáticos, que hay que hospitalizarla cuando nos damos cuenta. Entonces, esa seguro que va a tener un niño deficiente en muchos casos, en muchas cosas, como son incluso el crecimiento del cerebro. Si me permite, doctor. Yo creo que quizás como mensaje desde el punto de vista infeccioso, pues, virus, parásitos, bacterias, son... Al final, cualquier agente microbiano que afecte durante el primer trimestre, que es la formación de todos nuestros órganos, al final se va reflejado en no solo crecimiento y desarrollo, sino que también probablemente en malformaciones. Entonces, pues, quizás ahí va la prevención desde los cuidados prenatales, como decía el doctor. Sí, eso es lo importante, definitivamente. Así que estamos todos como equipo de salud tratando de buscarle cómo disminuimos el impacto de las enfermedades, todas, no solo del Zika, pero que ahora está viendo a ponernos quizás un poquito más en comunicación las diversas especialidades. Sí, y sobre todo porque yo creo que ya que en El Salvador incluso salió una alerta que no viajaran aquí a El Salvador, en Latinoamérica, porque realmente pues cualquier mujer embarazada puede tener un gran temor de que usan cudo, la pique y sea infectada. Pero en Latinoamérica, hablando del Zika específicamente, en Brasil, ustedes hablaban acerca de Brasil, del caso de Brasil. Sí, que se supone que ingresó por Brasil en el año 2014 por el Mundial de Fútbol, se cree que por ahí fue. También hay muchas teorías por ahí de conspiración que dicen que por qué hasta el 2014 si el virus ha existido, como dice el doctor, desde el 47. Al final, la globalización está haciendo de que muchos virus, no solo Zika y chikungunya, migren hacia áreas donde antes no estaba. Eso es uno, la deforestación también, que el ser humano se va metiendo en áreas donde antes no había inherencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el dengue, el dengue son cuatro serotipos y se describió uno hace unos dos años, el dengue 5, que no se ha demostrado transmisión entre humanos, pero es por la intromisión del humano hacia esas áreas vírgenes, llamémosle. Entonces, específicamente en un área de Brasil que se llama Pernambuco, fue donde se dispararon los casos de microcefalia, que llama la atención si uno también quiere pensar por qué, solo específicamente esa área. Las otras áreas de Brasil también fueron igualmente afectadas y el resto de Sudamérica, por ejemplo, Colombia ha tenido casos, pero no tan elevados como Brasil, ni nosotros tampoco, teóricamente, porque no se ha logrado confirmar. Entonces, ahí creo que van otras cosas más implícitas, porque esto es demasiado multifactorial. Van otras cosas involucradas, por ejemplo, hay mencionado hasta pesticidas, uso de hasta de mosquitos transgénicos, transgénicos, hay cosas que no se pueden saber. Entonces, llama la atención de que para que el virus haya causado tanto daño a la población brasileña, uno puede ser la misma susceptibilidad del huésped o la agresividad de la cepa de virus, pues, o la cantidad de virus que tenemos en sangre en ese momento. Interesante. Ahora, aparte del Zika, del Dengue, del Chik, ¿qué otro virus anda rondando, por ejemplo, el Salvador, que se conozca que es también malo, pues, para la mujer embarazada que se llega a infectar? Pues, varicela, por ejemplo, varicela, que es un virus muy frecuente. Si mamá no está vacunada y dar durante el primer trimestre, es muy, pero muy agresivo, que existe el síndrome de varicela congénita. Y algunas malformaciones, ¿cuáles serían para los bebés? En el caso de varicela, por ejemplo, sí puede tener malformaciones si se da al primer trimestre, ¿verdad?, del embarazo, porque yo he oído así en la población en general que dice, a que le dé al niño porque, este, la varicela, que le dé chiquito porque es mejor, no les pasa nada, pero son virus sumamente agresivos, ¿verdad?, le gusta el sistema nervioso, producen el cefalito. Yo estaba hablando del herpes zóster y asustadísima, yo creo que realmente, ¿cómo impacta? Porque es que te vuelve a dar como varicela, pero de otra forma. Ajá, es un virus herpes, entonces, el virus este de varicela en un inicio puede dar malformación congénita, como decía el doctor, el virus da encefalitis, que quiere decir que se va al cerebro y produce una inflamación, y si es en el primer, en el primer tres meses, pues en los primeros dos meses, digamos así, que se está gestando el recién nacido, el bebé se está formando en todos sus órganos a una velocidad increíble, ahí va a haber afectación. Y también está la varicela del UL ya para nacer, digamos así, ya la perinatal, ¿verdad?, que el niño le da la varicela y nace con cicatrices como que le hubiera dado, ¿verdad?, igual que a postnatal. Entonces, sí, son enfermedades que tienen prevención en el momento actual y que pueden ocasionar bastante daño. Varicela, por ejemplo, es una, la toxoplasmosis es otra enfermedad que esa no hay manera de prevención, más que, como decía el doctor, los quistes, los huevos de ese parásito están enquistados en la carne de las, pues, de los cerdos, de las reses, ¿verdad?, que es lo que nosotros comemos bastante y ahí sobreviven y ahí están. Y es la causa también de infertilidad. Sí, sí, sí. Fíjese que lo más importante quizás de todo esto es la respuesta que tiene que dar la nación, no solo el gremio médico. Tiene que haber una estrategia nacional para terminar o disminuir enormemente esto. Cuando sabemos que un zancudo es el que transmite y sabemos que su ciclo es de cada tres semanas, por decir algo, su reproducción, hacemos una fumigación ahora y hacemos la otra dentro de seis meses, no ganamos nada. Perdimos el dinero invertido en esta fumigación. Si yo, va a durar tres semanas, entonces fumigo ahora y dentro de dos semanas y así voy y entonces puedo mantener limpio. Y sobre todo, que yo he escuchado también que es importante cuando se aíslan zonas donde se detecta que hay brotes. Claro. Se aíslan y sobre todo se fumiga, como usted dice, intensivamente para evitar que se propague. Pero con la frecuencia adecuada para que los que quedaron en huevecitos se mueran al no más nacer con la siguiente y así podríamos llegar a algo. Lo otro que muy bien decían los colegas es la educación hacia la población, hacia las madres, hacia los padres que no tienen el problema y a los que lo tienen, visitas domiciliares que tienen que hacerles para estar vigilando cómo nos están manejando estos niños, cómo realmente tienen estas criaturas la atención que ameritan como seres humanos, aunque tengan un problema X, y apoyar a los padres incluso con terapias de grupo, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer y que aquí probablemente no se han implementado de momento, y espero que sí se implementen, pero no solo para el Zika, sino para todas estas otras enfermedades que hemos estado hablando, de prevenirlas con vacunas o evitando la transmisión, eliminando los vectores que las transmiten. Interesante. Nos vamos a ir a una pausa. Este miércoles estamos hablando de la microcefalia en nuestra temática médica. Ya ven.